Yo me enorgullezco hoy de presentarles a nuestro siguiente invitado, es el doctor Luis Ureña, el es biólogo, graduado en el Imperial College of London, es además, está desarrollando un programa de la Panama Wildlife Conservation. El biólogo. Porque además, terminaste siendo fotógrafo de la corte inglesa, es decir, tanto de la reina Isabel como del rey hoy, Carlos III. Exacto, exacto. Ya tengo casi 14 años de estar trabajando con ellos, desde que llegué a Londres, y bueno, he tenido la oportunidad de haber estudiado en Londres, Reino Unido, y haber conocido al fotógrafo oficial de la familia real británica. Y me acuerdo que desde pequeño ya me ha gustado la fotografía, y bueno, la biología también, y un día... Pero tú eres biólogo. Yo soy biólogo, sí. ¿Graduado? Graduado y todo, y fotógrafo ahora, ¿no? También. Y a él le gustó mucho la fotografía que yo hacía, y una vez me dijo, bueno, ¿por qué no trabajas conmigo, me ayudas en la fotografía? Y él nunca había conocido a nadie de Panamá, o había visitado Panamá. Y vino a Panamá por casi cinco años, estuvimos en Darién, desde Darién hasta Boca del Toro, fotografiando tribus indígenas, paisajes y todo eso. Y entonces la reina, bueno, hoy día la reina Camila, que es su mejor amiga, la convencimos para que nos ayudara a impulsar esta organización, que se llama Panamá Wild Conservation. Y con eso entonces pudimos crear esta organización en el Reino Unido, y después registrarla acá en Panamá para hacer proyectos de educación ambiental con niños, y proyectos de investigación y conservación de la biodiversidad, principalmente en Veraguas y Azuero. Te digo, ¿por qué eres biólogo? Porque esto, te pregunto, porque la vicepresidenta de Guatemala es bióloga y química. Entonces nosotros estamos en un proyecto, Fernando y yo, de buscar los talentos que existen en este país, para que se incorporen a la vida nacional y pongan orden en esta discusión desordenada que nos estaba llevando, en la que los que hablan son los que menos saben. Entonces no podemos manejar un país con tanta responsabilidad como lo tiene Panamá en esto, ¿no? Bueno, lo cierto es, ¿qué es eso? Bueno, primero que nada, que decía, ¿de dónde eres? Dice, de Santiago. Pero nací en Chupampa. Es de Herrera, él es de Herrera. Porque en Herrera el talento rueda por el suelo, en Chitremás todavía. Claro, claro. Bueno, a mí me hace mucha gracia porque mi papá, él es veragüense. Mi mamá es veragüense también. Pero él apoyaba mucho el equipo de béisbol de Herrera. De Herrera, sí. Dice, bueno, mis hijos van a ser Herrera, ¿no? Así que los tres que tú vos nacimos en Herrera y vivimos en Chupampa. ¿Y tú a quién vas a Herrera o Veragüense? Bueno, está difícil a veces. Está difícil, está difícil. Oye, es uno en el juvenil y otro en el mayor. Es lo más sensato. Bueno, ¿y qué es el oro ese? Bueno, yo quería hablarles hoy porque desde hace casi 3, 4 años hemos lanzado un proyecto de la conservación del gran guacamayo verde aquí en Panamá, principalmente en Azuero. Muchas personas no saben que quedan menos de 1.000, menos de 500 animales en todo el mundo. Se están en peligro crítico de extinción. Y bueno, hemos lanzado un proyecto con el apoyo de Fundación Natura, del PPD, también el Ministerio de Ambiente nos ha apoyado, y organizaciones internacionales para tratar de ayudar a la recuperación de esa especie en Azuero. Todavía se ven muchas personas. Ahora, casualmente, la semana pasada estuve ya hablando con muchas personas en la comunidad. Dice, ah, yo las veo por aquí, por acá. Y cuando le digo, ¿sabías que quedan menos de 1.000? Dice, no puede ser si yo las veo aquí. ¿Hacia qué lado de Azuero quedan? Mira, en el Parque Nacional Cerrolla. Es el último hogar de esos animales y todos andan por esa área. Ahora mismo, lo que nosotros estamos haciendo, bueno, uno de los chicos, trabajamos con chicos de Veragua y Los Santos, imprimieron este guacamayo verde en 3D. Y eso es lo que nosotros llevamos a las escuelitas. Y puedes levantarlo un poco más. Los llevamos a las escuelitas de las áreas del cortezo, tonosí, pedacitos, para mostrarles a los niños, que son el futuro de esta generación, la importancia de proteger esta especie y ayudarnos a salvarla, ¿no? Hablar con los padres de familia y otras personas. Que hay mucho más conciencia ecológica en Azuero hoy día que hace 10 o 15 años. Sí, sí, hay muchas. Y una de las cosas también que es muy bonita es que estamos... ¿Qué es lo que tú quieres que los muchachos hagan? Bueno, primeramente es que siemren más árboles nativos, enfocados en los guacamayos verdes, porque son muy, muy... ¿Qué tipo de árbol específicamente? ¿Hay alguna especie? Sí, sí, hay muchas especies, por lo menos el seibo. El seibo es el alimento principal de estos guacamayos en Azuero. ¿Y tenemos plantones de seibo? Sí hay, sí hay, pero no hay muchos. Ahora mismo estamos trabajando con otras organizaciones y está... Porque el problema es ese. El problema es que tú me digas a mí, ¿no, sembra seibo? ¿Y dónde consigo los plantones? ¿Y dónde consigo los plantones? No, eso, nosotros lo que estamos haciendo es recolectando las semillas con las comunidades y dándole los plantones gratis. ¿Seibo y cuál? ¿Hay otras especies, por lo menos especies nativos? Hay otras especies nativas como el seibo, está el nance, está el almendro, está... El almendro, sí, el plácido. Y bueno, ahora mismo tenemos biólogos panameños que estamos tratando de conseguir fondos para que ellos vayan a analizar y estudiar qué tipo de especies de árboles ellos consumen en el área de Azuero, porque hay muchas especies de árboles que ellos utilizan para crear esos viveros y poder empezar a regalar esos plantones a diferentes personas alrededor del parque para que puedan ir reforestando. ¿Hay algún centro en el área ese, en Tonosillo, en Pedacillo, donde uno pueda ir diciendo, bueno, yo escuché al doctor Ureña esta mañana, quisiera... Bueno, centro no tenemos ahora mismo, estamos tratando de buscar a alguien que nos apoye aquí en Panamá para construir nuestro centro y tener nuestra base en Azuero. Estamos en las redes sociales, nos pueden encontrar en YouTube, ahí pueden ver todo el trabajo que hemos hecho durante los últimos ocho o nueve años, que abarca trabajo desde la Rana Lequín en Santa Fe y tenemos también un trabajo muy bonito que culminamos en diciembre del año pasado y lo vamos a continuar este año con los jaguares de Azuero. ¿Hay jaguares? Sí, 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 hay y hemos estado trabajando con cámaras trampas durante los últimos cinco años y el año pasado fue la primera vez que logramos filmar con cámaras trampas jaguares en Azuero y no solamente en el parque de la ciudad de Cerrolla, sino en el área del macizo de Azuero que está desprotegida y nuestra forma de trabajar es mostrar esos videos, esos trabajos a los niños de las comunidades y en las redes sociales también para que las personas vean y aprecien que todavía hay una diversidad muy rica muy, muy desprotegida también, pero bueno, ese es el trabajo que estamos haciendo. Voy a decir, tú coincides conmigo. Técnicamente, para la educación de un niño no hay nada mejor que vincularlo a un esfuerzo visual de él de mirar y observar científicamente su entorno. Es decir, no ver, sino mirar y observar, son dos cosas diferentes. Tú pasas por ahí, ¿qué palo viste? No. Por ejemplo, yo soy formado por mi abuela de Santiago, de San Pedro de los Balsa, que ella me enseñaba a ver el rastro de la culebra, el rastro de Burriguero, el rastro de Elmogracho, a mirar el rastro en el suelo y tener una visión. Pero si tú logras exponer esto junto con la ciencia, estás fomentando en la mente del niño y el joven los elementos necesarios para entrar a la ciencia. Mira, una de las cosas que a nosotros no... No es el ambientalismo este politizado, sino el ambientalismo militante, el que hace las cosas. Exacto. Nosotros tenemos dos libros de educación ambiental muy bonitos, se llaman Todo Empieza Contigo. Y esa idea vino desde la Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Ellos trabajaban con muchos niños allá y logramos traducirlo al español y mejorarlo y adaptarlo acá a Panamá. Ok. Y tenemos uno enfocado en las ranas lequín. ¿Y usted ha hablado con el Ministerio de Educación? Sí, ya hablamos. Con el Ministerio de Ambiente también. También. El Ministerio de Educación, casualmente, nos reunimos la semana pasada porque vamos a tener el 29 de mayo, si Dios quiere, el primer festival del guacamayo verde en Panamá. Opa. Y se va a celebrar en la playita Resorts, en Playa Venado. En Venado. Y hay guacamayos volando. Y una cosa muy bonita porque el dueño, que se llama el señor Lester, a él le gusta mucho la conservación y que las aves estén libres. Muy bien. Y vamos a llevar más de 100 niños, que el Ministerio de Educación nos va a apoyar, con los buses y todo, para llevarlos, para que tengan un día completo de actividades relacionadas con la conservación. Sería muy bueno eso, si le pudieras sembrar, tener un viverito pequeño para que los niños comiencen a saber lo que es un vivero. Claro que sí. Así es. Esa es la idea. Bueno, Luis Ureña, doctor, gracias por haber estado con nosotros. Mira dónde viene, de Londres a ser profeta en su tierra. A ser profeta en su tierra y precisamente de Herria y de Veragua. Sí, de Veragua y de Veragua. Exacto, siempre. Los integrados no somos los mejores. Lo felicito. Lo felicito. Así es. Luis Ureña.